¿Vas a decir que sí a todo lo que yo quiera? No, pues sí Cómprame un Lamborghini ¿Qué? Hola, no te vi por ahí ¡Ey, ya, ya, ya! ¡Emi! ¡Ricky! ¡Ricky! ¿Ricky? ¡Ricky! ¡Ay! Espera, ¿Emi? ¿Ricky? ¿Qué? ¿Este es mi cuarto o qué? ¿Cuarto? Sí, este es mi cuarto, no, mira ¿Está chido, no? Está chido Hoy es un muy buen día, güey Ya me gradué Ricardo Marcelo Limón Cantú Oficialmente, díganme Ingeniero Bigwig Así es, lloré Racia, en el video de hoy Vamos a sorprender a Juanpa Zurita Primero, ocupamos materiales importantes No, otra vez, otra vez Entonces, amigos, vamos a ver qué ocupamos ¡Ay! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¡Emi, quítame a este enana! ¿Quién eres tú? Nani Ah, sí, es cierto, ¿verdad? ¿Eres mi novia? Soy tu esposa ¿Sí, no? No, pues... Pues deja tu like aquí abajo, ¿no? ¡Hola, mi amor! ¡Mi futuro esposo! ¡Me va a morir! Espera, ¿tienes pilingüis o no? Sí ¿Sí? Sí ¡Ah! El video de hoy es el error más grande que he hecho después de andar con esta minion ¿Aplausos? ¿Cómo? Sí No, eso está muy feo Por favor No No ¡Wanchi! No, pues suscríbanse, ¿no? ¿Cómo la puedo cagar más? Aparte de andar con AniWise Ya, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no Pero ¿cómo la puedo cagar más? Te preguntas Haciendo un video de diciendo que sí a todo lo que mi novia diga Es un error El único error aquí es Emilian No, Emi, no O sea, sí fuiste un accidente de nuestros papás, pero no, ven No, Emi, no Por eso ves anime, ¿verdad? Sí Ay, ven aquí, güey, perdóname Vamos a decir sí a todo lo que diga Esta cosita Todo lo que Dani diga Mi primer cosa es baje ese cuadro del Mariana de ahí Ya lo bajé, Olga ¿No estás suscrita? No estás suscrita Vámonos, Emi Cortamos La rasilla de aquí está suscrita ¿Y tú no? Voy a aceptar todo lo que digas Si primero haces una introducción como Big Rick Cordelia ¡Nale, no! ¡Hueles a miado! Ya, fue mucho, ¿no? Pues yo creo que así le salió, ¿no? 50.000 likes y rap a mi novia No A partir de este momento Tengo que decir que sí A todo lo que mi novia diga ¡Empecemos! Por favor, empiece tranquila Tienes una placa de un millón de suscriptores, ¿no? Eso se sabe Suscríbete al canal Gracias, Messi Quiero que me la regales No pensé que... A ver, espera Ven, ven, ven No pensé que esto fuera tan en serio, güey Le dije que empecé a la tranqui Y ella quiere que le regale mi placa de un millón Ahí está, mira Mira, parece loca No puedo decir que no, güey No, la de un millón Otra cosa ¿Vas a defraudar a tus seguidores de esta manera? ¿Qué hago, güey? Creo que me estoy diciendo mi pie ahorita, güey ¿Sabes qué? Ahorita vuelvo, ¿sí? Te veo en el infierno Bueno, Raci, aquí se acaba el video Muchas gracias por ver este video Suscríbanse al canal y... No, no, dame ¿Todo bien, Titi? Te amo Yo más, mi amor, bye Adiós ¡Me quedo madre, güey! No llevo ni dos minutos, güey Y ya me quitaron todo lo que tengo Güey, que se lleven a Bernie Pero no mi placa, YouTube ¡Ay, sí! ¿Dani? ¿Qué haces en mi cuarto? ¡Este! ¿Qué haces en mi cuarto? ¡Vámonos, mi amor! ¿Qué? ¿Cuando admiso? El cuarto de Big Rick El cuarto del amor, ¿no? ¡Vean, vean, vean! Ingeniero Big Rick Aquí está la placa ¡Me! ¡Dani, por favor! ¡Mi amor, por favor! ¡Hago lo que sea! ¡Te propongo matrimonio! ¿Qué? No, no, mejor ya el test a madre Sí, no, ni de pedo No, 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 no ¡Pero por mi matrimonio! ¡La cajera! ¡No, hey! ¡Dani, era broma! ¡Dani! ¡Bruh! ¡No! ¡Dani! ¡Dani! ¡Se me durmió la pompi! ¡No! ¡No, hey! ¡Ya era broma! ¡No! ¡Pues no se está parando, vi! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Dani! ¡Dani! Bueno, tendremos que llegar a 10 millones Para tener la de diamante No, pues, ni modo No, pues, suscríbete, ¿no? No soy nada sin esa placa ¿Dani? ¿Dónde está la placa? Ah, ya la vendí ¿Cómo que la vendiste? Por un millón de pesos ¿Por un millón de pesos? Sí ¡Racía, tenemos sugargobby, güey! ¡Racía, espero que les haya gustado este video! ¡Suscríbete al... No, no, no Regálame a Linguini Escúchame bien, Olga ¿Te puedes llevar mi placa a YouTube? ¡Pero a Linguini no! ¿Linguini esto? ¿No me lo vas a dar? ¿Lo puedo agarrar yo? No, Dani ¡Dani! ¡Linguini, corre, güey! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Logan! ¡Sí, papi, contigo! ¡Sí! ¡Ven con papá! Pase lo que pase Siempre ves a igual de bien, ¿ok? ¡Ah, no, me duele! ¡Me quema! Bienvenidos a National Geographic Estamos viendo a dos machos Con mucho amor, ¿no? ¡Adiós! ¡Al alto el peloncito del amor! ¡Nunca te unidas de papi frito! ¡Me lastima! ¡Es hora de irme con Shy! ¡Ya! ¡Esta es la peor idea Que hemos tenido para YouTube, güey! ¿A quién se le ocurrió esto? ¿A ti? Ah, no, pues sí es cierto, ¿verdad? No, pues deja tu like No, no me toques ¿Sabes qué? Avientate a la alberca No, 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 no Está bien frío, güey ¡Oye! ¡Yo me asqueré! ¿Tienes la almohada del Mariana? ¿No? Justo lo que quería Me la tienes que dar ¡Dámela! Sí, un momento Ni de pedo Güey, sin la almohada del Mariana Yo no puedo dormir, güey ¡Dani, eso costó como 8 mil pesos! Te voy a enseñar cómo se convence una mujer Así es como se controla ¡Hombre, esto me nota! ¡Por favor, por favor, bebé! ¡Lámela al mar! ¡Hola, tío! ¿Por qué onda, papá? Es para un video nada más ¡Probate a mi hermano si quieres! ¡Pero al Mariana no, por favor! ¡No, yo no quiero un otaku! ¡No, Amy, Amy! ¡Es bro, bebé! ¡Es humor, es humor! ¡Hashtack humor! Güey, esto sí no se lo puedo llevar ni de pedo ¿Dónde lo metemos, güey? ¿Antes de que llegue? ¿En mi bolsillo? ¿En tu carro? ¿En mi carro? Sí, vamos rápido, güey ¡Fue el baño, güey! ¡Hay que aprovechar que saca! ¡No, no, no! ¡No! Güey, está quitando todo lo importante en mi vida, güey ¡Tacas lo que hagas! ¡Pesas una gotita de agua! Ni que eso hiciera un cambio ¡Mariana! ¡Nariz de aguacate! ¡Te voy a extrañar a ti, güey! ¡Es oficial, Raci! ¡Mi novia se acostó con el Mariana! Es que yo soy guapo, güey Es que, la neta A veces quisiera decir A veces sí tengo cara de culo, güey Antes de que se le lleve Dani Si alguien quiere esta almohada Porque ya no sé qué hacer con ella Comenté, Mariana ha sido Y voy a escoger un comentario de ahí Para que se la mande Porque es mucho amor Ya quiero que se acabe este video Quiero saber si me mientes Hagamos un detector de mentiras ¿De dónde vas a sacar eso? ¿Cómo hiciste eso, Olga? Solo si yo también te puedo hacer preguntas a ti Ese es el detector de mentiras Y si dices una mentira Te da a toques ¿Te gusta Juan Guernizón? ¡No! ¡Bébé, apágalo! Güey, esto sí da a toques ¿Te gusta el Mariana? O sea, con todo respeto No, no más ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! De verdad fui un error en tu vida No, bebé, o sea Te amo ¡Holga la actus! Bella y tóxica, güey ¿Me has checado el celular? Nunca, eso es de... ¡Dani! ¡No, Dani! ¿Has besado a Ana? ¡Dani! Ni siquiera contestaste ¿Dani, te gusta mi hermano? ¡Dani, ni contestaste! ¡Dani! Uy, creo que se desmayó ¡A huevo, güey! ¡No, no! No, bueno, pues seguimos con el video ¡Quiero que vayamos a un drive-thru y me compres lo que yo quiera! Mi dinero es bella y tóxica, güey Me enamoré de una tóxica Chica tóxica Bella y tóxica En mi historia es mucho, güey ¿Y Dani? ¡Hola, tío! ¿A dónde quiere decirle comer? Al McDonald's ¡Sí! Ven, de mí, besame Justicia al fin para pinche Riqui Por favor, controlate, bebé ¡Sí! ¡Dinero! ¡Hola! Yo solo tengo hamburguesas de carne Y de ropetos con papas ¿No tiene papas? No hay nada ¿Es broma, verdad? No, no ¿Entonces vamos a otro lugar? ¿Perdón? ¡El McDonald's no tenía nada de mí! Ya estamos en la competencia Vamos a comprar todo lo que Olga diga Y aquí en Monterrey Ya vuelve el cubrebocas O sea, estamos valiendo madre, güey ¿Me puedes dar, por favor Unas famous stars? Unas estrellitas de pollo de face Unas pocas criscott grandes Un pie de queso Una malteada Oreo Y una coca-cola sin azúcar Grande Una niño pidió comida como para una semana 566 pezuñas Chiquita pero hambrienta Yo también la tengo chiquita Hasta la televisión ¿Sabe de este video? Mira, sí a todo ¿Cómo no sabe que le voy a decir Sidenani a todo hoy? No me quiero quedar sin dinero, Emi Para empezar Parece un pitufo, ¿no? A su tienda fa... ¿Qué te pasa? Vamos a meter ese pitufo A su tienda de ropa favorita Y a rezar, por favor Hashtag fuerza Ricky De que no me deje pobre, ¿ok? Bueno, vamos Por favor, te lo juro Dani Mi amor Dani ¿Eso? ¿Ya tan rápido? Sí ¿Cuánto cuesta? Tú no pusiste reglas, adiós ¿En 20 segundos? ¿Tú iras a comprar? ¿Y si la dejamos aquí, güey? Pues va Pues que dejen su like, ¿no? Y que se suscriban, ¿no? Pues si hacen eso, la dejamos ahí sola ¿Qué es el pitufo en medio? Cuéntame ¿Qué, Dani? Ya estoy hasta la madre, güey ¿Ya podemos acabar este video? Este video fue tu idea ¿A quién se le ocurrió esto, Dani? ¿Este qué? Hola ¿Cómo estás? ¿Me conoces? Sí Dile hola al vlog Mi amor, te presento Nuestra nueva casa de Navidad La chida, ¿no? Bueno, Rasía Y con eso terminamos el video de hoy No, no, no Tú echaste a perder mis AirPods Entonces ahora me tienes que comprar uno Eh, a ver, a mí, ¿ven? ¿Cuánto cuestan los AirPods de mí? 5,000 pesos ¿Y crees que es...? ¿Qué? 5,000 pesos Güey, de seguro me le van a quedar los AirPods, güey Le van a quedar como si fueran flotis o no sé, güey Lo que sea por la rasilla ¿Qué pasa? Ahorita los ve Nos vamos a hacer un grabar Pero pues, aquí andamos por ustedes, ¿no? ¿Quieres eso? Sí, sí Ok, eso cuesta Cuesta un 3,600, güey Está bien ¿Nos llevamos eso? Estoy harto, güey Ya, vámonos Mi mobio me los compró Esto ya es abuso, güey Vámonos ya, Emi ¿Ya perdimos demasiado dinero? Tengo una última ¿Qué? ¿Me vas a dejar pintar tu camioneta? Pues dale, a mí me vale Yo soy altónico Graffiti ¿Cómo qué graffiti? O sea, no pintar la camioneta, sino rayarla Rayarla Estoy lista ¿De dónde sacaste eso? Ah, no, pues fui yo a comprar la verdad ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Estás aquí Tuvo que comprar la pintura Para que Ani pintara mi propio carro, güey No, pues sí No, pues un likesito ¡Espera, espera! No, es que ya ves Espera ¿Eso parece popó de pájaro? ¿Parece lechita? Güey, ¿de qué lechita estaremos hablando de mí? Pues de vaca, ¿no? Pues de vaca ¿Tú ni moque de perra? Mi nina no pesa nada, es como un costal de popó ¡No, Ani! ¡No! ¿Qué haces? ¿Estás listo? Sí Esto es una mierda ¿Tienes un tour? ¿Aquí? Entonces dije, Riquica, ¿me querría decir? Ani, cásate conmigo Por eso pusimos esto aquí ¿Tú, Koki? Koki es el futuro nombre de nuestro perro, aparte de Nina ¿Qué chico está diciendo, güey? Hashtag Librena Berni Aquí dice Papi, que lo que es ¿Qué es eso, güey? Wanchi, que amo Que amo, Wanchi Aquí dice Güey, creo que es el tosto del cerebro o algo, güey Aquí dice Creo que es lo peor que me han hecho en la vida, güey Ani, cásate conmigo Porfis Dijo Porfis Pues sí, dijo Porfis, ¿no? La pintura se quita, ¿verdad? No Es permanente ¿Es en serio que es permanente? Yo compré la pintura, soy un estúpido Pues no está tan mal, ¿verdad, Remy? Casi ni se ve No No, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esta tragedia? Sí, bueno Mi papá ya se dio cuenta Voy a tener que cerrar mi canal de YouTube, racía Pues bueno Este es el peor video que he hecho en mi vida Me quedé sin camioneta Sin placa de YouTube Sin dinero Sin perrito Hasta te voy a tener que regalar a ti, Andy ¿Cómo? La última Pídeme matrimonio Pues técnicamente tengo que cumplir, ¿no, güey? Es una moneda de 5 pesos Racín, espero que les haya gustado este video No olviden darle like aquí abajito 25 mil likes Le hacemos una parte 2 Pero ahora nadie tiene que hacer todo lo que yo diga Es tiempo de vengarme Comenten aquí si les gustaría eso Y próxima semana se viene un videito muy fresco Los amo muchísimo Gracias por 2.3 millones de subs Vamos por los 3 millones Y yo me despido Pero antes Natalia Esmeralda Gracias por seguirme en Instagram Te mando un saludito Y si quieres que te mande un saludo En el próximo video Ve a seguirme en mi Instagram Aquí abajo Yo me despido Y me robo a Nina Te dejo el canal de YouTube De Nani Aquí abajito Suscríbanse Y ya va para 400 mil subs Aplausos Se nos olvidó por completo Que está la camioneta pintada, güey Toda la camioneta sigue pintada Todo el mundo me está pintando Y riéndose de mí, güey ¿Qué, qué, güey? Mínimo tengo novia Oye, no No sé No, así me cortó, ¿verdad?